Bueno, no ser tanto, ser 150. Ah, pues está muy bien, pues. Pues a la bájate, que lo voy a comprar. Porque literalmente vendiendo 5 caballos normales son 100 dólares, así que... Mmm. Eh, bueno, sí, sí. Ahí va. Ah, vamos. Ay, no llego. No llego. Ahora. Gracias. Bueno, voy a... Sí, sí, no te preocupes. Sí, sí, sí. Sí. Yo te entiendo. Ahora, para que no puedas escapar. Tampoco quería. Ay, bueno. ¿Se puede tener gatos en teorías? Creo que sí. Creo que sí. Creo que sí. Creo que se puede tener cualquier tipo de mascota en general. ¿Chot? Sí. Pyro. Sí. ah vale no te voy a decir porque si necesitabas mas info te podria echar un coño buenas mira que maravilla que bonito chejón irlandes es mi pequeña vaca ay que bonito de hecho le llamo vaca oh ya que esta por eso te digo y es macho es bastante mono pues es muy mono y se defiende bien es bastante bueno jeje voy a descansar ya chicos que tengo que hacer papeleo vale 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 gula 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 nos queja a decir oi no 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 o no Bueno. Dice que da buena asusta a mí. Tengo que hablar con la alcaldía, con la orden y la oficina del psicólogo. Eh, pues sí. Vamos a hacer una cosa. No me va a quedar en mitad del... ¿sabes? Tengo un pequeño problema de dónde instalar la orden exactamente. Tú cuando lo tengas más o menos, me dices. Te digo. De hecho, me tiro de cabeza en el establo. Claro, claro. Donde tú vayas, yo iré. Y lo sabes. Ya, pero yo también puedo hacer lo mismo, creo. Es lo que ha pasado, de hecho. Puede ser que vayamos a Valentine, ¿eh? Eh, pues nos harías un favorazo... Es que Valentine recuerda que mi padre justamente lo hizo también por ahí. De hecho, si... si... Veis que necesitáis... Paz... Vía. Vía, agárrate fuerte. Exactamente. Exactamente. Escogió la espalda, ¿eh? Yo creo que se ha puesto bien, ¿eh? Ajá. Pues lo que te estaba diciendo. Si necesitáis ayuda y consigues traer a más gente de la compañía, podemos habilitar totalmente a Valentine. Con su propia... Con su propia... Eh... Porque, por ejemplo, ¿vale? La... la zona médica de Valentine no tiene dueño. Y entonces... El... ¿sabes? Ah, el psicólogo podría instalarse ahí y tener doble función. Ah, me estás... Me estás... Entendiendo. Y creo que el de Valentine tiene partes... Interesantes. ¿Ves cómo de ahí? Eh... Ah, por cierto, intentaré que es... Hay gan más de la pistola que te comenté ayer. Sí. La que vimos... Y de hecho, me equivoqué y revisé los libros de mi padre. Es belga. ¿Es belga? Sí, es de Herstal. La fábrica de Bélgica. Ah. Voy a cambiarme de ropa. Ok. Ah, pues... Sí. Y parece ser que no la producen aquí, pero... Si lo que hace a Blasco es... Bueno, mandó una carta al fabricante... Podía exportarlo. Ah. Y podríamos producirlo en Valentine. Pues estaría muy bien, porque el armero de Valentine tampoco tiene dueño. Es que Valentine en verdad no tiene nada dueño. Es una ciudad virgen, prácticamente. Así que nos podríamos asentar todos ahí. La... La cuadra ya... Ya tiene. Pero... Si luego hablas eso, del arma... Eh... Eso sí, cuando ya Valentine tenga todo preparado... Ajá. Eh... Y haya alguien con... Armero o lo que sea... Hablo con... Bueno, hablas tú con el armero o... Habla alguien con el armero... Y que lo solicite. Pues que esa pistola parece ser que no se suele tener aquí en producción. Se puede pedir, pero tarda mucho. Sí. Por las regulaciones ingleses y todas esas cosas. Eh, sí, ya. Ay, los franceses son más de lo mismo, eh. Sí, en general todos. Qué chica. Si la Mauser puede ir por todos lados, pero no la otra, eh. Qué chica. Bueno... En calidad. Ah, no, ya, digo, peor, eh. Son dos armas europeas. Jajaja. Bueno. Y esto, y esto también. Eh. Y aquí. Pero bueno, ya veremos. Uy, menudo salto pega, ¿no? Hombre. Lo he visto ese caballo, mi madre. Bueno, no os voy a molestar más. Jajaja. No lo tengo. 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 No, no te preocupes. No, al fin. Pero si de ser como la familia, hombre. Ser como hermano mayor para mí. Pero si, si literalmente te estoy diciendo que muevas la compañía a Valentine, prácticamente. Bueno. Si, si lo mueves a Valentine nos vamos a ver literalmente día sí y día también. No, ya. Posiblemente el psicólogo esté por aquí, pues allá al mismo tiempo. Eh. Ah, y a ver si se viene el nativo mexicano. Tal vez vais a tener al señorito Tomahawk por allí y por allá. Pues si necesita cualquier cosa, ya sabes. Ya les va a ir avisando. Ah, ¿y te acuerdas del magnético de los enganajes? Eh, sí. Eh, el loco se quiere montar, no sé, una cosa. Esa pesadilla del frente. Se quiere traer uno para aquí. Le dije que no, no, no lo traigas. No lo traigas. Estaría gracioso para según qué situaciones, pero... No, pues que eso me asusta a todo lo que encuentra. Bueno. Para eso se usó. No. 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 No pasa nada. Empezamos a cantar al son y ya está. Pero él se quiere hacer tractores. Una cosa llamada así. Ya lo están haciendo en Reino Unido. ¿No? Sí, para los granjeos. Pero está bien. Para no usar tanto los caballos y así los caballos para dejarlos más libres, digo yo. Ah, bueno, pues si es para eso, pues. Pero bueno, ya veremos. Bueno, yo voy a mirar qué tal va a estar Blackwater. Ok. Que un día de estos ya me voy viendo para Valentine. Aparte es que tengo que comer el bolsillo. No tengo que comer. No tengo que comer. Y tengo barcos caros. Sí, sí, sí. Y tengo que comprarme el belga. Que te consiga uno, dices. No, no. Ya le pide a Jake. Que tenía uno solo y le dije ya. No, pero quiero tener dos, eh. Dos belgas. Para la carreta del cazador. Uh. Sí, 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 sí. ¿Cómo se manda eso? Bueno. Os dejo. Otros tonitos. Uf. Que como os caséis os caso yo. Uf. Es vía. Perdón, me acabo con la caja. Y no, no va a ser una iglesia. Va a ser un establo. Ya estoy. ¿Qué? Se hace así antiguamente. Ah, no sé. ¿Qué es en un barco? Jante. 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 Eh. Oye Finn. Al final vamos a hacer lo de lo que dijo la Marshall que la tabernera quería ir al ring. ¿Cuántos son? Es el lunes creo. No, no. Pero que ha dicho la Marshall antes. Que la tabernera quería ir antes. Por si te apetece preguntar. Ah, ir en barco. Puedo ir en barco. каждos 5 minutos. Jajajajajajajaj. Siempre llego primero. Jem. No sé en qué taberna será pero la encontré fijo. Eh, pues a ver. Imagino, imagino... Yo la única que conozco es la de Slavotter. una muchacha muchacha así que trabaja y la noto que a juancho hay que tocar el análisis todos los días yo he hecho carlos cinco pues vamos si queréis me envidia bueno ahora hay que recordar mencionar algo de una baña llevo dos días sin bañarme pero primero quiero ver el baño no lo vi de verdad literalmente yo sí casi se meten ahí mientras me estaba duchando a mí no soy vosotros bien somos nosotros y cómo te encuentras mejor mejor pero es que yo creo que llevo el mismo tamaño de tacón que ella oye y sus heridas cómo están ahora que lo pienso señor fin mejor busqué plantas para poder apaciguar dolor señor y tan ha visto lo que recuperé como a ver a ver es una maravilla sinceramente ya es súper rápido yo suyo yo suyo propiamente ya lo he comprado maravilloso entonces para crear este guapo qué les iba a decir igual les pedía que me echasen una mano en algo quería ir a son denis a mirar algunos sitios y demás porque más adelante tengo pensado proponerle a don chilo una idea pero sinceramente no sé si ir sola hacia allí es lo más propio lo sabe pues de hecho de hecho podemos ir en barco y así descubre una maravillosa vida de la cual de media hora pasa a cinco minutos vale 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 me parece genial entonces nos vamos en fin necesitar tu barco nos vamos perros en denis te canten y los huevos luego sale musgo creo joder fíjate si me ha asustado que me he quedado con la posi y todo eh me he quedado me he quedado que no se me ha ido muy bien ay joder uy pobrecilla te puedo dar un abrazo claro voy a preguntar hola hola voy a preguntar qué me haces un día un día jodido vamos Opa Si es que... Ay, vaya día Bueno, al menos tener cabal Eh, sí, sí, sí No, las cosas como son Al menos tener caballo